El gobierno democrático le impone también el ajustar su actuar apegado a la ley y en ello quiero ser muy claro para quienes son parte particularmente miembros de mi partido y quienes tienen distintas responsabilidades públicas y para aquellos que aspiran a tener la confianza de la sociedad para representarles como la que yo tengo en distintas tareas públicas. Para todos ellos y lo asumo en lo personal es clara mi convicción de pedirles que ajustemos hoy y mañana nuestro actuar apegado a la legalidad porque podremos ser compañeros de partido pero de ninguna manera podemos caer y así lo señalo claramente de ninguna manera habré de incumplir y menos prestarme a la cumplicidad con aquellos que falten a la legalidad. México demanda políticos que actúen con eficacia pero apegándonos o actuar a la ley en el respeto a las instituciones esas que los mexicanos les hemos dado forma que hemos construido. Equipo Centro Noticias Tamaulipas.